A las 15 horas en la Casa del Bicentenario, estamos cerrando el año de Upami. Va a venir también como invitados el coro de jubilados, las voces del Piltri. Y bueno, ya fueron 15 talleres este cuatrimestre y otros 15 el cuatrimestre pasado, así que bueno, hay mucho también para mostrar de las cosas que pasaron en los talleres. Bien, muchos inscriptos este año. Sí, hubo más de 450 por cuatrimestre, porque bueno, como tenemos también talleres virtuales, tenemos estudiantes de todo el país, más los talleres presenciales con los estudiantes que son de acá. Bien, la idea del cierre es entregar las certificaciones, ¿cómo va a ser? Sí, entregar certificaciones y compartir palabras y videos de cosas que estuvieron pasando en el año. Bien, bueno, qué interesante, ¿no? Esto del cierre de ciclo y además qué interesante el espacio para los adultos mayores. Sí, la verdad que además de aprender, seguir aprendiendo, poder conocer gente con sus mismos intereses, se generan unos grupos muy lindos. Bien, así que invitar esto a la comunidad, aquellos adultos mayores que no conocen cómo funciona Upami, que se acerquen, que consulten o que vivan en este momento también para conocer un poco más. Totalmente, están invitados no solo quienes han participado de los talleres, que también pueden traer a quien quieran traer y quien se quiera acercar para conocer un poco más, es bienvenido, bienvenida y bueno, el año que viene los podrán también sumarse a Upami. ¿Ya se sabe el año que viene cuándo comienzan las inscripciones, Cari? No tenemos ninguna certeza del año que viene, pero Upami ya lleva 13 años en esta universidad y siempre de alguna forma se reacomoda dependiendo los contextos, así que eso no nos queda duda que nos vamos a reencontrar, quizá no sea en el formato Upami o quizá sí, pero que este espacio es muy importante sostener para los adultos mayores, así que se va a sostener. Y un convenio muy importante con la Universidad de Río Negro, además. Sí, es un convenio entre la Secretaría de Políticas Universitarias de todas las universidades con PAMI Central, con todas las sucursales de PAMI, así que es un convenio nacional que va bajando a todas las universidades. Bien, recordamos el viernes entonces, ¿en qué horario? Viernes a las 15 horas en la Casa del Bicentenario. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!